Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video donde estoy grabando inmediatamente después del anterior. Resulta que ahora, bueno, vamos a hablar, como dice el título, del Imperio Carolingio. Para eso hay que decir un poco cómo llegamos al Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue básicamente el reinado de Carlomagno, a eso se podría reducir. Porque eso fue básicamente, o sea, el tiempo donde se... Es que, a ver, el Imperio Carolingio fue como el apogeo, el momento apogeo de los francos. Y después, bueno, decayeron un poco, pero después lo que pasa es que los francos no fue como que decayeron hasta desaparecer, sino que juntaron y después se convirtieron en lo que hoy día son los franceses. De hecho, a Carlomagno, entre otras cosas, se le dice el padre de los franceses, así como en América Latina tenemos padres de la patria, una cosa sí pasa con Carlomagno, como para que se hagan mi idea. Bueno, pero el Imperio Carolingio fue como una de las dos instancias que hubo donde se pudo haber pensado por algún momento que el Imperio Romano de Occidente había revivido. La segunda instancia es el Sacro Imperio Romano Germánico, que después lo vamos a ver. Bueno, y tampoco cuenta el esfuerzo que hicieron los bizantinos por anexarse los territorios de Italia, porque eso fue más que nada como una posesión de la parte oriental del Imperio, o sea, se posicionaron de la parte oriental y se posicionaron de la parte occidental del Imperio. Eso no cuenta. Aquí es como que desde el mismo occidente el Imperio se volvió a armar. Pero bueno, ¿cómo parte esto? Bueno, el Imperio Carolingio fue el imperio hecho por francos. Estos francos eran un pueblo germano, de los cuales ya habíamos hablado un poquito, un poquitito de ellos, que se habían instalado en las Galias, donde la organización política estaba a la cabeza un rey, un rey, cuyo rey tenía una familia, una familia real, y esa familia real formaba dinastías. Bueno, una de las dinastías que gobernó a los francos fue la dinastía Merovingia, o de los Merovingios, donde su primer rey fue Meroveo. Y Meroveo se caracterizó por estar en la batalla de los campos cataláunicos, en la cual los romanos, con ayuda de los visigodos y otros bárbaros, repelieron el ataque de los Hunos, que iban como balazos y contra Roma. Después de Meroveo vino Childerico. Y Childerico, bueno, ahí pasó, nada que quiera yo destacar aquí, por lo menos. Y después de Childerico vino Clodoveo. De Clodoveo ya habíamos hablado cuando hice el video de los germanos. Dijimos que fue el primer rey germano que se había convertido al cristianismo. Por lo tanto, se convertía a los francos en el primer pueblo germano que se convertía al cristianismo. Y esto era porque la iglesia cristiana lo que hacía era convertir a los reyes de determinados pueblos, y después los reyes convertían a sus súbditos y a todo su reino. Y así es como la iglesia llenaba ese vacío de no tener una propia administración para un poder terrenal. Quisiera esa labor de difundir su religión por todas partes. Después de Clodoveo vino una manga de reyes ineptos. Y de hecho el reino de los francos se empezó a dividir. Porque los francos, valga la redundancia, tenían el hábito, el hábito de cuando un rey moría, sus hijos heredaban el reino. Y para que no hubiesen pugnas, conflictos, el reino se dividía en partes iguales. Igual había en conflicto porque un hijo quería matar a los otros hermanos para quedarse con todo el reino. Esas cosas tienen que haber pasado. Y pasaron. En algún momento el reino de los francos se dividió en cuatro partes. Aquitania, Burgundia, Neustria y Austracia. Cada una con su propio rey. Y así nos encontramos con el imperio, el reino, perdón, de los francos, hace el siglo VIII, que es cuando aparece Carlomán. Cada rey franco tenía un mayordomo de palacio. Y el mayordomo era algo así como el primer ministro. Como un presidente de gobierno. ¿Me entienden? En alguien en quien delegaban su poder. Por eso lo digo. Por eso era algo así para que me... Está haciendo el símil para que entiendan qué es. Y por ejemplo, Carlos Martel. Martel fue mayordomo de palacio, del reino del rey franco, que dominaba la parte de Austracia. Bueno, Carlos Martel, como lo mencionamos en el video anterior, y quizás en el de los germanos, no me acuerdo. Se recuerda porque el año 732 detuvo la invasión de los musulmanes en Poitiers. Y este hecho es importante porque, bueno, después de eso, el imperio musulmán no siguió avanzando hacia Occidente. Hacia Europa Occidental, mejor dicho. No siguió con su difusión más allá de esa frontera, de los Pirineos, de ahí con el tope con los francos, con la Galia. Entonces, bueno, es como un hito épico. Pero, básicamente, como decir, hasta acá nomás llegó la avanzada de los musulmanes contra Occidental, en fin. Mundo Oriental contra Occidental. Se puede leer de muchas maneras. Pero por eso se recuerda. Después de Carlos Martel, él tenía un hijo. Y ese hijo se llamaba Pipino. Pipino, no Pepino. Pipino. El Breve. No sé por qué le llamaron el Breve. A lo mejor porque estuvo muy poco tiempo haciendo, así como, en una vida útil, digamos. Él no fue mayordomo de palacio. Él fue ya coronado rey de los francos. Y él se preocupó incluso de unificar el imperio. Lo triste es que cuando murió el imperio se volvió a dividir. Y se dividió en sus dos hijos. Carlos, que después sería conocido como Carlos el Grande. O también, Carlos Magno. Lo mismo pasó con Alejandro. Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Bueno, y cuando Carlos Magno es coronado rey de los francos. Todavía con su hermano Carlos Man. Por ahí también. O sea, cuando ya compartían el reino, por decirlo de alguna forma. Él ya pensaba en expediciones militares, campañas, para ampliar sus territorios. Él ya lo estaba pensando desde entonces. Desde que tuvo ese poder. ¿Ya? Carlos Magno fue el primer rey. No solamente de los francos, sino de Europa. Que hizo que la imagen del rey se sacralizara. Es decir, que se convirtiera en algo sagrado. En algo santo. En que en él emanara en sus hombros la soberanía divina. Y esto es una figura que nos acompaña por mucho tiempo. Porque después se habla mucho de esto. De que el rey era... De él emanaba la soberanía divina. Desde aquí aparece con la figura de Carlos Magno. Y Carlos Magno contó con un gran aparataje estatal. Para poder hacer todas sus grandes realizaciones. Carlos Magno era un gran administrador de finanzas, de comercio. De leyes sobre moral. Pero sobre todo. Era un gran, así... Estratega militar. Grandes tácticas de combate. Era lo que más le gustaba. No porque era un sanguinario. Sino porque encontró que era lo más necesario. Para ampliar las fronteras de su reino. Y en eso él era seco. Contó con un gran aparataje estatal. Para hacer todas sus cosas. La capital del reino franco con él fue Aquisgrán. Él tenía gobernadores provinciales. De dos tipos. Los condes y los marqueses. Los condes eran algo así como... En terrenos así... Más tranquilos, más pacíficos. Y los marqueses... Eran más importantes porque tenían atribuciones militares. Ya que se encontraban en lugares fronterizos. O bien conflictivos. Que fue algo así como lo que pasó con las provincias romanas. Las provincias más tranquilas, más pacificadas. Estaban en manos del Senado. Y las fronterizas o más conflictivas militarmente hablando. Estaban en manos de los generalísimos del ejército. Estaban los misi dominisi. Que eran algo así como emisarios del rey. Y también vigilantes de las tierras. Y aquí habían asambleas entre los señores de la guerra y los señores del reino. Donde se acogían las capitulares. Que eran los decretos y ordenanzas del rey. Después imperator. Porque después el reino de Carlos Má. El reino de los francos se convirtió en imperio. Este aparataje, bueno, se caracterizó primero porque separaba muy bien las atribuciones militares de las no militares. Las civiles, podríamos decirle. Pero aparte, porque creó una unidad central que no era rígida. No era completamente vertical. Como a la que podríamos estar acostumbrados con los gobiernos centrales. Con los regímenes unitarios. En fin, no federales. Era un régimen central que daba como ciertas libertades, autonomías. A las distintas, a los distintos lugares, a los distintos pueblos que estaban bajo su alero. No es como que, digamos, tuvieran autonomía así. No es como regionalismo. No es como un feudalismo. O sea, federalismo, perdón. Federación. No, sino más bien que, por ejemplo. Si bien tenían que cumplir con ciertas obligaciones bajo el poder central. Tenían cierta autonomía, por ejemplo, para religión. Para ciertos manejos agrícolas. Y esa fue como una unidad central muy importante. Porque él tiene que haber comprendido que los súbditos que tenía eran diferentes uno de otro. Porque, bueno, era por las distintas provincias que estaban asumando. No era lo mismo la parte más oriental, que era más cercana a lo que hoy día se conoce como Alemania. Que lo más al sur, que era como el norte de Italia. Que lo más al oeste, que después se amplió hasta los Pirineos. Que después lo vamos a ver. Bueno, volviendo un poco a la figura de Carlos Magno. Vamos a hablar un poco de sus campañas militares. Por muchos años. Como 30. Estuvo tratando de conquistar a otros germanos. Los sajones. Que en esta época seguían siendo tribus seminómadas. Dedicadas al pastoreo. Difíciles de dominar. Porque ustedes tienen que entender que en civilizaciones. Las civilizaciones. Mientras. O sea, las civilizaciones. Los grupos humanos. Mientras más organizados. Mientras mejor organización política. Mejor organización económica. Mientras mayor división del trabajo haya. Más fáciles son de conquistar. Y los que más difícil cuesta. Son los que no son sedentarios. No se dedican a la agricultura. Son nómadas. Son tribus. Manejadas por un líder. Son los que más cuesta manejar. Y por eso costó. Gobernar. O sea, que Carlos Magno sometiera a los sajones. Como 30 años. Y bueno. La conquista de los sajones. Perdón. Implicó hacer algo que el imperio romano nunca fue capaz de hacer. Extender las fronteras. En este caso el reino. Más allá del río Ranubio. El río Rin. El río Danubio. El río Rin. Por siglos. Por mucho tiempo. Fue la frontera entre el imperio romano. Y los germanos. Y los métodos. Para conquistar los sajones. Fueron de variados tipos. Desde construir ciudades. Templos. Fortalezas. Asentamientos militares. Hasta. Bautizar. Lugareños. A través de misioneros. Y pasando por. Recurrir a la violencia. Ya sea por la sangre y la fuerza. Porque ya que. Ya sea porque. Por la sangre o por la fuerza. Deseaban convertir. A los sajones en cristianos. O sea. Carlos Magno se dedicaba de. Él decía. Pueblo que gobernaba. Pueblo que conquistara. Se iba a tener que convertir al cristianismo. Y eso pasó con los sajones. Y los métodos sangrentos. No fueron suavecitos. No. Implicó. Decapitación de miles de soldados. Limpieza étnica. Y la eliminación sistemática. De los rebeldes. Entre otros. Es decir. Unas. Una masacre. De proporciones. En general. Carlos Magno. Pudo expandir sus terrenos. Sus territorios. Hasta. Lo que vivía. Sería la ciudad de Zaragoza. El problema fue. Que su poderío militar. En España. Era bastante acotado. Entonces. Cuando. Vio que. No valía la pena. Ir con una expedición allá. Y que lo masacraran. Se retiró. O sea. Retiró sus hombres. Y a la altura de los Pirineos. Los vascos. Existían los vascos. Masacraron. A los soldados. Y el general. A cargo de esos hombres. Era Roldán. Y murió en el lugar. Y es por eso que hay un canto de Roldán. Por ahí. Dando vueltas. Que habla sobre estos momentos. Bueno. Carlos Magno. Carlos Magno. Era un buen estratega. Él no era nada tonto. Y sus hombres podían cometer errores. Pero él no los cometía. Por lo menos. Y él se daba cuenta. Donde podía pelear. Y donde no podía pelear. En ese entonces. No podía pelear ahí. Pero él tuvo otra oportunidad. En Barcelona. Mucho tiempo después. En Barcelona. Había un emir. El emir era como el encargado de. No sé. Como de la ciudad. Algo así como el alcalde. Creo. No estoy seguro. Bueno. Resulta que el emir. Quería independizarse. El califato de Córdoba. Por lo tanto. Hice una alianza con Carlos Magno. Y eso le permitió. Anexar. A sus terrenos. La región de los Pirineos. El imperio carolingio. Tuvo diversos territorios. En lugares fronterizos. Los cuales. Eran. Creados. Como una especie de barrera de contención. Ante los enemigos. Que existiesen. Al otro lado de las fronteras. Uno de esos lugares. Era la marca hispánica. Que era una especie de aproximación. A los terrenos de la península hispánica. Que estaban mayormente dominados por. El Al-Andalus. Es decir. El califato de Omeya. Y diversos líderes musulmanes. En esa marca hispánica. Se creó. El embrión. De lo que después sería. El condado de Barcelona. El reino de Aragón. Y el reino de Navarra. El reino. El condado de Barcelona. Fue leal. Al imperio carolingio. Hasta su. Desaparición. En el siglo IX. Y desde entonces. Lucha por ser una entidad. Política independiente. Dicho condado. Con los siglos. Muchos siglos después. Se convertiría. En lo que hoy. Se conoce como Cataluña. Y otra. Campaña militar importante. Fue. Contra los Lombardos. Que se habían instalado. En el norte. De Italia. Después de haberse la quitado. A los bizantinos. Bueno. Resulta que. En ese entonces. Había un rey. Lombardo. Que se llamaba. Desiderio. Que era leal. Al hermano de Carlomagno. Carlomagno. Y de hecho. Él. Exigía. Que los francos. Fuesen leales. A los hijos de Carlomagno. ¿Qué hizo Carlomagno? Fue a masacrarlo. Acedió. Y conquistó Lombardía. Y el norte de Italia. Eso le permitió. Que sus relaciones. Con el papa. Y en realidad. Con la iglesia católica. Fuesen muy buenas. Porque gracias a eso. Porque a esta conquista. En el norte de Italia. Se pudieron establecer. Los estados pontificios. En el norte de Italia. Y como bueno. Como se refleja. Estas buenas relaciones. Entre el papado. Y lo que fue Carlomagno. Bueno. Porque en el año 800. El papa. León III. Creo que fue. Sí. Corona a Carlomagno. Como imperador. Como imperador. De los romanos. Así. Así. Propiamente tal. Imperador de los romanos. Y es por eso que se dice. Que cuando Carlomagno. Fue coronado. Imperador. Del reino carolingio. Del imperio carolingio. Perdón. Se da esta sensación. De que. El imperio romano de occidente. Parece que había revivido. Después de. Trescientos. De tres siglos y medio. En que. Había sido dominado. Por germanos. Claro que el contexto histórico. Es completamente distinto. Los germanos. Ya se habían instalado. En Europa occidental. Muchos de ellos. Ya se estaban cristianizando. Se estaban convirtiendo. En cristianismo. Los francos. Es un ejemplo vivo de eso. Carlomagno. Es descendiente germano. Pero es un germano. Que defiende la religión cristiana. Que cada pueblo que conquistaba. Lo convertía al cristianismo. Y era por eso. Porque ya. Los germanos. Ya se convirtieron en un elemento. Que ya forma parte. De la. Génesis. De lo que es Europa. Ya es parte de Europa. Ya está injertado. Entonces ya es algo. Eso digo que es completamente diferente. O sea. Ya no podría ser un imperio romano occidente. Como el de antes. Con el elemento germano apartado de eso. Ya no. Ya está todo completamente mezclado. Ahora. Yo les digo una cosa. Si bien Carlomagno. Era cristiano. Y él hacía que en sus reinos. Se convirtiera. En sus reinos. Sus territorios. Se convirtieran en el cristianismo. Él era cristiano. Para algunas cosas. Pero para otras no. Lo digo porque él tuvo cuatro esposas. Cinco amantes. O sea. Adulterio total. Tuvo ocho hijos legítimos. Es decir. Dentro del matrimonio. Y diez hijos ilegítimos. Fuera del matrimonio. Lo que también se conocen como bastardos. Bueno. Tenéis que entender que no había televisión. No había internet. No habían páginas porno. Videos porno. No habían línea erótica. No había ni siquiera revistas playboy. Ni nada. Entonces la única entretención sexual que tenía. Y era esa. Yo creo. Yo me acuerdo que cuando. Yo me acuerdo que una vez estaba en la universidad. Y cuando nos hablaban de los sultanes turcos. Me acuerdo que había uno de ellos. Que tuvo 45 hijos con. Vaya a ser cuantas mujeres distintas. O sea. Ya con eso te digo que. No tenían nada mejor con que pasar el rato. Porque. No todo era. No todo eran tácticas militares. No todo era manejo de finanzas. No todo era manejo de comercio. No todo era dictar ley. Estar ahí con reuniones. O sea. También tenía que tener su ratito de ocio. ¿Verdad? El imperio carolingio. Cuando surge. También. Que es el apogeo. De la civilización. Que habían creado los francos. También es importante. Porque en ella. Se vuelve como a abrir. La cultura greco romana. En Europa occidental. La cual se había apagado. Desde la decadencia. Del imperio romano. En occidente. Se vuelve a abrir. Y en el sentido de que. Los conocimientos. Se vuelven a difundir. Vuelven a surgir. Nuevos manuscritos. Que habían reemplazado. A los que ya llevaban. Tres. Cuatro. Cinco siglos ya. Con letras más frescas. Con papeles más frescos. En fin. Y eso. Permitió. Que esta cultura greco romana. Siglos después. Incluso hasta nuestros días. Llegase de mejor manera. Es decir. El imperio carolingio. Fue un vehículo. Para que nuevamente. La cultura greco romana. Se difundiera. De mejor manera. Para las generaciones posteriores. Un ejemplo de difusión. Fue la escuela palatina. La escuela palatina. Era la que creaba. Y transmitía a sus alumnos. Los diversos conocimientos. Intelectuales. Y culturales. Que se manejaban. Dentro del imperio. Se podía destacar. Entre otras cosas. La arquitectura. Y la orfe. Orfe. Febrería. Bleh. Bueno. El único pero. Del imperio carolingio. Es que. Pasó lo mismo. Que con Alejandro Magno. El imperio. Alejandro Magno. No pasó. De Alejandro Magno. El imperio carolingio. No pasó. De Carlos Magno. Murió Carlos Magno. Y el imperio se fue a la mierda. Prácticamente. Después estuvo en su poder. Luis el Piadoso. O Ludovico Pío. En latín. Resulta que. Ok. Ludovico. Luis mejor. Suena mejor Luis. ¿Verdad? Luis. Estuvo. Cuando. Cuando. Carlos Magno. Todavía. Estaba en el poder. Estuvo a cargo. De todas las campañas militares. Que fueron necesarias. Para que la conquista. De los Pirineos. Fuera. Algo total. Si bien hubo este acuerdo. De anexión y todo. Hubo peleas. Ahí. Contra. Musulmanes. Que venían. Estaban al mando. Del califato de Córdoba. Pero. Luis. No le llegó. Ni a los talones. A lo que hizo su padre. O sea. Nica. Y a la muerte de Luis. El reino. El reino. El imperio. Se dividió. En tres. ¿Por qué? Porque tenía tres hijos. Acuérdense que. El imperio. Los francos. Dividían sus. Sus terrenos. Sus reinos. Su imperio. Dependiendo de cuántos hijos. Tenía. El rey que había muerto. O el emperador que había muerto. En este caso. Los tres hijos. Eran. Lotario. Carlos. Y Luis. Siempre nos vamos a encontrar con un Luis. Y con un Carlos. Cuando hablemos de francos. Y de franceses. Después todos los reyes. Se llaman así. Luis 14. Luis 15. Luis 16. Y con el tratado de Verdun. Del año 843. El imperio deja de existir. Ya ni siquiera en fragmentos. Ya ahí. Se desfragmenta todo. En distintos. En distintos. Algo que se podría llamar después feudo. No sé si aplica. Pero bueno. En distintas provincias. Sectores. Regiones. Bueno. Las razones de este desquebrajamiento. Se deben. A las malas vías de comunicación. Que poseían los francos. O sea. No tenían las calzadas. Ni carreteras. Que tenían los romanos. A eso. Súmenle. Que había muchos pantanos. Muchos bosques. Es increíble. Pero en esa época. Habían muchas. Si no vean un mapa de lechos. Empires 2. Así aleatorio. Y se van a dar cuenta. De que algo así era. Bueno. Por lo mismo. También. Se demoraba mucho. Bueno. Si habían emisarios. Imagínate que un emisario. De ir desde un extremo de un reino. Del imperio. Al otro. Tenía que cruzar 200 kilómetros. Imagínate. 200 kilómetros no es nada. Pero igual. Imagínate. A pie o a caballo. En auto no es nada. En tren no es nada. En avión no es nada. Pero en auto. A pie. A caballo. Pues eso te digo. Nunca se asimilaron las costumbres. De las diversas razas que se dominaron. Porque por ejemplo. Los sajones. Cuando murió Carlos Magno. Nos llevaban algo así como. 20. 30 años. De conquista. En ese entonces. Recién había pasado una generación. Y es poco tiempo. Para que hayan asimilado. Todo lo que. Todo lo que los. Francos les. Trataron de meter así a rajatabla. Al cristianismo. Sobre todo. Las costumbres. Claro. El imperio se dividió. Pero se dividió. Porque también. Los condes. Y los marqueses. Empezaron a tener mayor autonomía. Y ellos empezaron a pedir su pedacito de terreno. Y en ello se fue dividiendo el imperio después. Ahí fue cuando perdió fuerza. Finalmente. Tenemos ataques de pueblos invasores. En el siglo IX. Y el siglo X. Aquí tenemos por ejemplo. El ataque de los vikingos. El ataque de eslavos. Tenemos. No sé. Bueno. Eso. Entre otras cosas. Y ese fue. El video del día de hoy. Bueno. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.